Hola gente, ¿cómo va? Esta semana ese gobierno que siempre nos habla acerca de la libertad decidió intervenir al Club Villa Española por sus expresiones políticas y su manejo en las redes sociales. Aunque luego del revuelo que esta noticia provocó parece que ya están dando marcha atrás. La Bianchi como siempre anduvo tuiteando noticias falsas, una por la cual terminó pidiendo disculpas y otra que a pesar de que le informaron de que era falsa, la dejó publicada. Porque así se maneja, con un desprevenido que caigan sus mentiras, ella es feliz. Además, una disculpa, todo bien, pero dos, es la Bianchi. Hasta ella tiene sus códigos. El Ministerio de Ganadería aprobó la importación de carne desde Brasil especialmente asado, que si bien es una práctica que se viene realizando hace varios años, es como que no tiene mucho sentido. Básicamente porque el Estado, o sea nosotros, muchas veces asiste económicamente a los ganaderos que después terminan vendiendo nuestra carne al exterior y dándonos carne brasilera. Mi nombre es Leandro Ureta y acá los dejo con un nuevo informe de humor y actualidad donde hablamos sobre lo que está pasando. Gabriel Gurméndez es el presidente de Antel, que antes trabajaba para la competencia y que es amante de la libre competencia, pero que ahora está tomando decisiones raras, que por lo menos a mí me hacen dudar de su pericia. Antel tiene hoy casi que el 100% del mercado relacionado con la banda ancha, con internet. Sin embargo, este tipo celebra que vengan otras empresas a competirle. Y cuando le preguntaron qué ganaría Antel con todo esto, esta fue su respuesta. Justamente, le contratan a Antel la infraestructura que ya tiene tendida. ¿De qué forma puede llegar a ganar Antel que un competidor le contrate un servicio que ya tiene, que ya hizo la inversión y que eventualmente ya tiene el cliente? Porque es a quien se lo están contratando. ¿De qué manera Antel termina ganando en esa ecuación? Pero aquí tenemos que pensar que el mercado... ¿Quién puede estar diciendo que aquí no hay lugar para un crecimiento? ¿Usted cree que todos los uruguayos tienen hoy acceso a internet? ¿Usted cree que todo el mundo se siente satisfecho? Creo que hay que dejar a los consumidores que decidan por eso. Yo quiero ser capaz de mantener mi liderazgo en Antel y crecer porque los clientes estén contentos y me elijan, que me prefieran. Yo creo que, como siempre, cuando hay competencia, Antel deberá salir fortalecido porque tiene que ponerse, como siempre, las pilas. Los pingos, se decían allá en el hipódromo, se juzgan en la cancha. Y entonces es una empresa... Quiero contarles que desde la producción de este segmento sobre lo que está pasando, decidimos cortar el tape ahí para ahorrarles unos minutos de vida. Porque eventualmente Gur Mendes nunca responde la pregunta. De hecho le hicieron una nota de 30 minutos donde el tipo no dice nada. De hecho después le preguntaron sobre ese acuerdo insólito donde Antel decidió invertir millones de dólares para retransmitir las señales del canal 4, 10 y 12. Y esta fue su respuesta. ¿Sabe lo que pasa? Que al final se critica todo, ¿no? Porque usted sabe lo que me hubieran criticado y me hubieran dicho si este producto terminaba en manos de la competencia. El tipo dice, ¿qué pasaría si este producto cayera en manos de la competencia? Televisión uruguaya, señor. A nadie le importa. ¿Qué empresa, en su sano juicio, gastaría millones de dólares para retransmitir algo que se puede ver gratis en televisión abierta? Y que después los propios canales suben a sus cuentas de YouTube. Es como que nos preocupáramos porque Movistar adquirió los derechos para retransmitir las peleas de borrachos en el lugar de la esquina de casa. La cagada. Esta semana Marini Ríos está nuevamente en el ojo de la tormenta. ¿Es colono? ¿No es colono? ¿Qué significa ser colono? ¿Acaso ha estado sustituando un terreno de forma indebida? Marini responde. Claramente demuestra el doctor Guerra que ni yo, ni mi señora, ni mi suegro jamás fuimos colonos. Yo creo que para quien lee el informe del doctor Guerra no cabe duda. Ni mi suegro, ni mi señora, ni yo fuimos jamás colonos. Yo creo que lo más gracioso de todo esto es que Marini, que es un ex militar, haya contratado a alguien que hable por él que se llama Enrique Guerra. Es como que el escribano de Maxi de la Cruz se llame Federico Mediante o que el abogado de Juan Carlos Yelza se llame Joaquín Soportable. Pero más allá de todo el mejor chiste es que salió una nota donde se informa que el suegro de Marini asumió ser colono en los años 70. Y de hecho las autoridades de la época lo habían investigado por esta cuestión. Primero, yo estaba en la playa, ajeno a estos ajetreos. Y bueno, ahora los dejo con la buena noticia de la semana. La buena noticia de la semana es presentada por Tumate. Más de 20 años en el rumbo del mate brindándote los mejores mates del país. ¿Dónde? En Carlos Roxlo, entre Guayabos y Rodó. Y constituyente, porque está ahí. Esta semana, Daepu, los directores asociados de espectáculos carnavaleros populares del Uruguay comunicaron que el salón de eventos de su sede social llevará el nombre de Ariel Pinocho Sosa. Una forma de homenajear la trayectoria de uno de los personajes más influyentes y queridos a través de su recorrido de cuatro décadas en nuestro carnaval. Un artista con una personalidad controversial que se fue mucho antes de que pudiéramos disfrutarlo en su totalidad. Porque siempre, cada año, tenía algo nuevo que ofrecer. Divirtiéndonos y emocionándonos como pocos. Así que donde quiera que estés... ¡Salud, Pinocho! Y antes de seguir con el informe de hoy, los dejo con Pablo, que va a estar saludando a algunos de los emprendimientos que nos acompañan. Uy, me agarraron justo recibiendo a los inversionistas que el gobierno nos prometió. Ya están llegando. Hola, bienvenidos al Uruguay. Les tenemos acondicionado el país como pidieron. Pasen por acá. Bueno, acá está la puerta más importante del país después de la del aeropuerto, ¿verdad? Como la pidieron. Sin paredes ni ventanas, así entra bien el chijete y con un poquito de escarcha. Espero que les guste. Sigan por acá que hay más. Bueno, esto que ven acá nosotros lo usábamos para gobernar, pero de repente congelamos mucho los sueldos. Se nos fue un poco la mano. Ustedes úsenlo para lo que quieran. Nosotros la verdad es que no lo usamos. Háganlo que quieran. Y por último, un regalito. La pista de patinaje. Nosotros con tanto pecho frío, la verdad que daba lo mismo. Querés una gotera y así empieza. Decís, es una gotita. No me va a ganar. Miré la caja de herramientas y... Llamé a un amigo y fue peor. Que la tuerca, que las colillas, que la llave francesa, que la inglesa. Dije, para, además de plomería, también tengo que saber idiomas. ¿No tenés una morsa? Me dijo. ¿Y desde cuándo mi amigo tiene algo que ver con Greenpeace? Me bajé la aplicación de HelpStore. Me llamaron, me presupuestaron, vinieron y me lo arreglaron todo en dos patadas. Porque una gotita en el baño no me va a ganar a mí. Pasá por el sitio web de HelpStore. Bajate la aplicación y pedí presupuesto sin cargo. ¿Pensando en mudarte? Mudanzas Ventancor es una empresa con casi 10 años de experiencia y mucho enfoque en su trabajo. Vehículos de todos los tamaños, personal para carga y descarga, embalaje de muebles, electrodomésticos, losa, consulta por ascenso con cuerdas, armado y desarmado de aire acondicionado y un montón de servicios que no solo te ayudan a mudarte, hacen mil cosas por vos. Mudanzas Ventancor. Hacela fácil. Y a vos que estás del otro lado, quiero invitarte a la campaña de financiación de lo que está pasando para que todas las semanas haya un videíto nuevo. Así que si querés y tenés la posibilidad, mandá un WhatsApp al 094-633-680 diciendo que querés colaborar y listo, te pasamos toda la información por ahí. ¡Sumate! Y no se olviden que estamos cerrando un nuevo grupo para los talleres de stand-up que arranca ahora en julio. Así que dale, ¡anotate! En este taller de stand-up vamos a aprender a cómo escribir un monólogo desde cero y a cómo interpretarlo, dejando de lado los miedos, la vergüenza y la autocensura. Te voy a acompañar durante el proceso de encarar una hoja en blanco para comenzar a escribir viendo las diferentes estructuras de humor que existen. Porque sí, el humor tiene estructuras, tiene reglas, códigos y un montón de cosas más. Y acordate que en este mes de Aguinaldo hay nuevas funciones de 70 kilos de stand-up. Hoy de noche estoy en Maldonado, pero mañana 25 de junio estoy de nuevo en el Montevideo Shopping y el 23 de julio en San José. Así que sacá tus entradas ya mismo en movie.com.uy para el show en Montevideo y escribime en cualquiera de mis redes sociales para más información sobre las otras funciones. ¡Sumate! Cerramos este video informando que esta semana se han estado sorteando los cupos para los llamados jornales solidarios que ofrecen 10.000 puestos de trabajo transitorio por una cifra cercana a los 10.000 pesos por mes. 160.000 personas se anotaron para estos cupos y es todo un tema porque todos sabemos que 10.000 pesos no alcanzan ni para pagar un alquiler ni mucho menos para sostener una familia. Pero lo injusto es que ese dinero es solo por 12 jornales de 6 horas al mes y si la persona quisiera conseguir otro trabajo para complementar esos ingresos automáticamente pierde el derecho a los jornales solidarios que parecen ser al mismo tiempo un flotador y un ancla. Se genera entonces una interrogante acerca del verdadero impacto de esta medida. Tal vez en vez de ofrecer 10.000 cupos por 10.000 pesos durante 12 días se podrían otorgar 5.000 cupos, pero por todo el mes y por el doble del dinero. Pero ahí creo que entran en juego otros intereses que desconocemos. O no tanto. Hay gente que defiende constantemente la teoría de que el pobre es pobre porque quiere, de que hay gente a la que no le gusta laburar. Pero estos números muestran lo contrario. Otra vez. Pasando raya, podemos decir que hoy hay al menos 160.000 personas interesadas en trabajar. Aunque sea por un ingreso irrisorio. 160.000 anotados en una instancia donde solamente entran 10.000. Dejando a otras 150.000 personas a la espera de lo que vendrá. Y bueno, hasta acá el informe de hoy. Si te gustó, no te olvides de ir a buscarme en Instagram. Donde ya estamos llegando a los 30.000 seguidores. Y como consigna de esta semana les pregunto. El Estado decidió intervenir a Villa Española porque supuestamente estaba violando algunos estatutos y se estaba declarando políticamente en ciertos asuntos. Aunque Nacional y Piñarol se declararon en contra de la guerra de Ucrania, que también es algo político, pero obviamente no los intervinieron. Además de intervenir a Villa Española, podría intervenir el Estado también a la Bianchi para que se deje de mentir o podría intervenir el Estado al propio Estado por no haber cumplido con las promesas en campaña. La consigna de esta semana es ¿A qué otras instituciones, personas o agrupaciones crees que debería intervenir el Estado? Déjamelo escrito en los comentarios. Mi nombre es Leandro Uleta y nos vemos acá la semana que viene hablando un poquito más sobre lo que está pasando.